Hola, buenos días. Uno de esos impulsores de esta iniciativa que partió como una idea, como un sueño que se materializó y que ahora ya, pues si no me equivoco, esta va a ser la octava edición. Lleváis alrededor de ocho años realizándola. ¿Partís mañana? ¿Ya está todo preparado? ¿Emocionados? ¿Nervios? Sí, emocionados, con muchas ganas. Partimos mañana, será la séptima carrera y ya desde 2016, si no hubiera sido por la pandemia, sería la novena. Bueno, estamos viendo imágenes de esa carrera. Hay que decir que esto conlleva mucho más porque os cargáis de material, dais apoyo a un colegio que hay allí, también a un centro sanitario donde atiende un enfermero a muchísimas personas. Cuéntanos, ¿por qué es mucho más que una carrera? Pues es mucho más que una carrera porque comenzamos con una carrera para niños de una forma, como si dijéramos un juego en el patio de un colegio. Nos emocionamos y poquito a poco nos comprometimos a hacer algo más. Como la carrera era en el interior de un colegio, vimos que ese colegio tenía necesidades y lo que hicimos es comprometernos a ir arreglándolo poco a poco. No teníamos un presupuesto como para poder arreglar todo el colegio, pero lo que hicimos es cada año comprometernos a arreglar una clase. Y cada vez más, más. Y así pues tenemos ya el colegio casi arreglado y este año incluso estrenaremos una clase de informática. Así poco a poco habéis llegado, efectivamente, eso es lo siguiente que te iba a preguntar, a cargaros de ordenadores para montar en Senegal, en este poblado, una sala para que puedan aprender informática cientos de niños y de chavales. Sí, nos comprometimos que el día que llegara la luz al poblado de Cabacoto haríamos algo un poquito más. Y nuestro objetivo era eso, pues llevar a esos niños ordenadores e informática. Entonces, este año llevamos un montón de ordenadores. A lo largo del año hemos ido mandando impresoras, pantallas, cables. Entonces, hemos equipado la clase con puntos de luz y a los santos nos falta el montarlo para que puedan disfrutar. No solo los niños de colegio, sino todo el poblado o la comunidad de Tabaní. Sala, que va a llevar el nombre de tu hija, algo que sé que te hace mucha ilusión, Blanca del Barrero, va a ser el nombre de esa aula de informática. Pero sois un gran equipo, que poco a poco habéis ido creciendo y que con esa unidad conseguís que este proyecto siga adelante. Sí, somos un gran equipo, 100 pies, durante todo el año haciendo carreras, recordando fondos para poder arreglar ese colegio y llevar la alegría a ese rincón de África. Y para mí, lógicamente, un todo un orgullo el poder montar una clase informática y ponerle el nombre de mi hija. Pues muchísimas gracias por atendernos y os deseamos muchísima suerte y mucho éxito en esta iniciativa solidaria a la que le seguiremos la pista. Buen viaje, gracias. Muchas gracias y nos vemos a la vuelta.